Just breathe No apetece grabar mucho Venga, anda, joder Me acabo de explotar el tanto del agua Más que nada porque, Silver, tengo ahora mismo en cola como 3 o 4 videos del Medal, ¿sabes? Yo tengo videos de aquí a septiembre, me va a decir a mí Ya lo sé, siempre me cuentas la misma batallita Sí, siempre dice lo mismo, tengo videos de aquí a septiembre Sí, pero es que eso es lo peor Porque cuando llegue septiembre no tendré videos para más, ¿sabes? ¡Pues bueno! Bueno, que coño, venga, sí, sí, grabo, ya está Sí, bueno, ya empezamos, venga Que sea lo que Dios quiera, venga Argenau, ¿te vones ya a mi patrulla o qué, tío? Sí, voy, ahora es cuando me maten Joder, macho Suicídate, tío Fíjate un tiro en el lado, ¿no? Oye, ¿qué palabras son esas? Racha baja detenida, 150 Oh puta Qué cabrón Pero al menos yo te he matado una vez, Argenau He cobrado mi ingresa Vamos, uno, uno Ahora lo que necesito son tus chapitas, ¿vale? Silver, Silver, Silver Vamos Ey, Silver, ¿dónde vas? Jajajaja 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 Otra chapas Tiro de sniper con el puto tanque ¿Qué estás pasando, tío? Vamos a eco, Silver Pero, ¿en el cochecito, Silver? Jajajaja Jajajaja Venga, vamos a atropellar a gente, no lo he dicho Justo, este otro Lo hemos pasado Rosalto Silver, ¿dónde vas, Silver? Jajajaja Jajaja Jajajajaja Me da los honor Jajajaja Venga, otro más. Tienes la chapita de mea, la del Fonor, tío. Sí. Toma mucha honra. Qué puta. Yo tengo la de N7, me ha cambiado. Antes tenía la de Mass Effect. Bueno, y N7 no la de Mass Effect. Sí, pero N7 es un rango militar. De Mass Effect, sí. Pero... Tienes, tío. Ay, Dios. 14-4. Venga, ya se empiezan a repetir las patrullas. Bueno, las letras. Silver, me cago en tu... Pasa de Lima a Celeste. Silver, eres negra, tú lo sepas. Literalmente, tu personaje es negro. Oye, ¿tú no estabas en Lima? Estoy, ¿no? Estaba en Lima. Sí. Es que me he creado yo una patrulla. Ya lo sé. ¿Para qué te creas una patrulla? Porque me he equivocado. Venga, ya tenemos eco. Ay. Agnao. Agnao este. Agnao, bravo. Estoy aquí y no me puedo mover. La próxima vez se está un botiquín Silver. Agnao, ¿a dónde vamos? ¿A E? ¿A C? ¿O a A? Botequín. Pues... ¿Aquí Silver? No da igual lo que digas, yo estoy yendo a... Silver. Es que aquí, tío. Estoy un poco perdido Silver. Gracias. Venga, ya estoy curado. Este mapa es de algún DLC, eh. Sí. El back-to-barcan. Ah. El único que tiene. Ah, avión. Yo qué sé, es la primera vez que lo veo, tío. No, 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 no. Antiaéreo, coño. Míralo ahí delante. Sí. Vamos, 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 vamos. Me he suicidado, pero... ¿Para qué has salido? Para cazarte. ¿Cuál es T4? Sí, sí. Había salido, sí. Me había salido del tanque para matarle porque veía que venía hacia mí. Pero se ha suicidado el cabrón también Yo suelo hacer eso mucho, no te preocupes Yo me suicido, pero vamos No, si yo también lo hago Pero me encanta llevarme la gente por delante Coño, soy el único que no lo hace Lo bueno es que dice Nish, son tanques Cuidado, no te dice que soy yo Toma, matado Tengo cáncer de la fama Pues la fama no te creas tampoco que es muy No, 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 pero es que es feo de cojones Que además tiene una mira de hierro que da asco Necesitaría botiquín aquí Ah, ya tiraste, vale, vale Silver, tengo que compraste un micro, tío Voy 2-8, tío Tiene micro, es que es lo peor ¿Quién? El Silver Claro, pero no para hablar Es una zorra, tío Eso es otra cosa ¡Ostia! ¿Cómo ha saltado ese tío? ¡No! Ah Y va bien, coño Aquí lo que me gusta a la gente esta flipada Que se pone lo de sargento Durante el nombre Sargento, capitán Claro, hombre, lo viven Ah, ya Arranca, Silver Venga, pues ¿dónde estáis? Que voy a por vosotros, que sabíais que no me corto Hombre, si te cortaras sería Semo, ¿no? ¿Qué oye? ¿Eh? Si te cortaras sería Semo, ¿no? Ah, vale Ya lo he pillado Sí, un poco patético, pero... Bueno Es él Espera tu turno para el Habok Habok Helicóptero Hostia, que malo soy con lanzagranadas, este ¿Qué es un Habok? Ah, sí Un helicóptero Ah, vale ¡Oh, maldito! Me llevo chapa Tú, hay un tanque muy rico de nada, ¿eh? Joder, habrán tocado la QBB, tío Ya no mato tanto como antes Ahora duele más paquete que antes Sí, tío Eh... ¿Tú recuerdas el LSAT? Me llevo una pesada LSAT Que la verdad es que era un poco mala Ahora es peor No matabas nada Pues yo creo que está ahora a la altura del LSAT, tío O sea... Oye, si no, mira, antes que te metí a ti un cargador entero y no te maté, tío Bueno... Hay gente que está imitando a Sperp, ya ¿Por? ¿Qué he hecho yo ahora? Escopetita Ah, pero eso yo lo hago en mapas cerrados, tío En este ni de coña Vamos, Silver ¡Hallo, Silver! Venga, que ya me llevan cuatro chapas En esta partida Yo voy 2-10 Yo ninguna, pero... Un segundo con 27 Eso está bien Yo voy 2-10 Mi equipo no vale para una mierda ¡Nos han atropellado el avión! Se ha estrellado con todos los cuatro Anda, Sperp, cámbiate El avión se ha estrellado con todos los otros, tío Bien, cámbiate ahí que puedes Ah, ahora lo hago, espera Cuando me maten No, con este no salgo yo, que está en Troya Salgo... Mira, nos están quitando Delta Bien, suicidio, tío ¿Qué coña? Vamos a RPG, que tiene más estilo ¡DRECKSHOT! Mierda, no lo he visto Está costadito, tío Y campeando con la pechené En Delta Rápido, rápido, rápido A ver si da tiempo Nah, no lo quito ¿Ya te has cambiado? Eh... no, no puedo Estaré en rusos forever and ever No te has podido cambiar porque no lo has hecho cuando te he dicho Ahí te suicidas y te cambias Patrulla Lima Me están disparando ¿Qué quiere, que no te dispare? Pues... sería de agradecer Vamos, lo tienes que pedir, por favor ¡Hijos de puta! ¡Para de dispararme! Hay un sniper ahí en el fondo El sniper es un poco manco, eh Sí, sí Pero yo también, eh Que no le doy Joder, pero es que me está disparando y no me da Ayuda para matar de 80 Y de contención 50 Ah, qué bien Pero es que iba yo en el peor sitio que puedo estar para que me dispare un sniper Casi me mata, tío Joder... Qué coño le han hecho Ahora me caza Joder, otra vez de la pechenesta y acostadito Mira, le han quitado la chapa Toma ¿Cuánto falta de partida, tío? Bastante uno Eh... no sé cuántas bajas quedan Buah, tío... voy a por la cena, ahora vengo ¿Tú te crees que eso es posible? ¿O qué? Me voy por la cena, ahora vengo, Dios Eh, ahora vengo Tengo hambre Hostia, atrás, vale Pues si es que tengo aquí Mira, capturando alfa Bueno, no, todavía no Hay peña aquí, eh Uh, si está aquí al lado Toma, cabrón Hay otro Hay otro que me mata ¿Alguien, ahora? Me había puesto el francotirador Hostia, esto está patado Ayuda ¿Me han cazado ya? No Ah, me han matado ya Ya te había visto yo donde estabas Si, pero les ha costado a ustedes, eh He hecho una mini masacre ahí a ustedes Y... Que guapo, tío Vamos, Silver Silver, somos un equipazo, Silver Si, señor Ahí está el que nao Venga ya Venga ya Pero si te vas disparando a la cabeza Joder Pues que sepas que voy a ir a por ti ¿Por mí? No, a por el server No esperaba menos Mira el cabrón Venga, da la vueltita Da la vueltita Joder O sea, una precisión cero Que tío ¿Quién? Le maté otra vez Ya, ya lo sé Esto por no soltar El... Lanza misiles Eh, coño No lo he visto el tío Lo estaba buscando Y estaba justito en Oh, gracias Aunque un poco arriesgado aquí, Silver Pero bueno, gracias Joder Ha salido bien, ha salido bien Venga, ya hemos limpiado ¿Necesitas munición, Silver? ¿Es un sí? Vale, toma Un pi para sí Dos para no 28-11 tío Vamos Vamo Acá arriba hay peña No había No, lo oigo Está aquí Puta Hostilaco Mira que lo estaba Estaba escuchando El flancotirador Tío Hostia Detrás de unas piedritas Bueno Aguanta ahí, Silver ¿Qué ha pasado? ¿Francotirador también? Vale Y mi quinta chapa No, pues yo no he quitado chapa ninguna Y por ahí ya llevo cinco Ah, Silver Ahora tú pa'lante Que aquí viene gente Me calón vengador Me han dado Has vengado a compis Joder Eh, que sigue viniendo gente por aquí Oh Claymore Venga ya tío Lo que te mató antes Una Claymore No va a dar Mi puta Uh, Silver en un helicóptero Uh Uh Tengo miedo Venga Estrella servicio con la G36 Tengo mucho miedo No recoil or spread ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir con eso? Eh, no retroceso O me parece spread Es como que La dispersión Me parece que Ah, es que yo a ese creo que lo he matado Jejeje ¿Y se queja de ello? Se quejará de quien le he matado Estoy tirándole la Q como un loco Eh, ¿no está disparando anti-aéreo? No Tranquil Eh, vale, vamos Perdona tío, pero es que a veces te lo tarde Hay lag en las comunicaciones Venga tío No hay nada igual a cagarse en la puta en directo tío Pero nada No me jodas No me jodas Te jodo, te jodo Te jodo He disparado a un tío otra vez de De lo de Las obras esas en construcción Y nada Todas las balas se las ha comido el poste Muy real todo Venga ya Joder Me han salvado el culo Te lo he salvado yo Pues muchas gracias tío Por salvarme mi precioso culo Son 50 euros Lo siento Se me quiere cobrar y todo El placer ha sido tuyo Joder Es que parece que estoy en guerra tío Que asco de fallas En serio No, te lo hemos dicho No, no A mi los petardos Si no los tiro yo Son un cáncer Mira pues Es el fallero mayor Me han dado ayuda para matar por la granada Si señor Ah no, por este tío Tío El ACWR Es también El arma cheta de este juego Va muy bien Va muy bien No, va demasiado bien tío Tiene un cargado pequeño ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Espera, espera ¿Cuál arma has hecho? A TWR Tienes que desbloquearla Esperte No Se queda un poquito todavía Para desbloquearla Mira, hay alguien aquí dentro ¿Sabes cuál he hecho de menos yo? ¿Cuánto? ¿Sabes a qué arma he hecho de menos yo? La PWS No lo sabía También está ¿En serio? ¿La PW? Sí ¿PWS está? ¿Aquí? Sí Joder, pues no la ha visto Joder ¿Dónde está? Ando Es PWR La que hay aquí Nah, entonces no vale una mierda Entonces no vale una mierda Delta Silver Tengo que saber si vale una mierda Yo quiero la WS Pues ahí la PWR Él quiere la PWS del Homefront Él quiere la de dar más chetada No No es muy chetada que digamos, ¿eh? En el Homefront Oh, qué cabrón Qué potra No se te veía ni el casco, ¿vale, tío? ¡Te ha cazado! No se te veía ni el casco, tío O sea, no se veía nada Silver, ¿qué haces en el barco, tío? Yo qué sé Yo he visto a alguien Una mancha marrón ahí Y yo digo ¿Eso me acaba de disparar? Ah, está completo el tanque Y por las dudas he disparado Y sí, era Nixon Hola ¿Qué tal? Vale, adiós Venga Y pues quitamos De los francotiradores Vamos a probar Nixon, una pregunta ¿Tú puedes conducir bien los aviones? Yo soy malísimo pilotado Silver dice sí Bueno Silver regular Vamos a dejar la duda Silver lo intenta Oye, no, pero obvio Antes lo del helicóptero fue épico Pena que no lo grabara, ¿sabes? Pero estuvo de puta madre lo del helicóptero No, no lo he visto aquí, hijo de puta Venga ya, tío No puedo salir No puedo salir Venga, ok LOL, 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 LOL ¿Tienes tú? ¿Lol? ¿Alguien me ha visto salir y entrar del avión varias veces? No No Ay, qué épico, tío Estamos en detalle yo solo Silver Hostia, tú Esto Qué épico es la pista desde aquí arriba, ¿dó? Yo Y yo Tengo que capturar más bandera, señores Hostia, ¿entendrán disparar algo desde el paracaídas? Es difícil, ¿eh? Sí Joder Vamos, Silver Ay, por Dios Muévete, muévete, muévete ¿Alguien puede mirar por encima de B, por favor? Que me verá a alguien caer Sí, Silver ¿Alguien me puede saludar? No sé, decirme hola al menos Hola Estoy cayendo desde el quinto coño Llevo dos horas cayendo Toma, mato a uno con el MC de oro montada Joder, venga Hostia, ya ve el link que nos hemos comido Se ha dedicado a lo que lees Joder, Silver Hostia, puta Bueno, pero ya tenemos Charlie también Oh, estamos consiguiendo un puntito Venga, venga, venga Esto es lo que hay que hacer Sí, señor Ah, así que esta base es enemiga Ah, que bien Hostia, un puto tanque Venga Ha reventado La mina Vale, ahora se la dan a otro Estaba dando un paracaídas Ahora, ¿no? Venga Toma Cheto, cheto, estás muy lejos para matarme Cheto, cheto, estás muy lejos para violarme No violarme, violarme Cuidado, no es lo mismo Calla, señor Silver, te aconsejo que salgas de ahí, tío Joder Muy rápidamente Putos gays con los de repetición Si no se cogen esos no saben jugar No Que de repetición, no lo pillo Los francotiradores Ah Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Oma Jajajajaja Lo siento, Pepe Mierda 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 Chapita Mi primera chapita Si señor, venga Se la tiene en blanco el cabrón Jajajajaja Encima, no Jajajajaja No, pero es que he visto gente de montón de nivel Que la tiene en blanco Como... me quita la chapa pero te jode, ¿sabes? Jajajajajaja Te la lleva sin nada Esto tampoco es, coño Osea No, si lo es, si lo es, lo he visto No, pero quiero decir, coño Al menos tú ni atalada, no sé Es como tu pene, tío, tiene que estar presentable He matado uno, pero me ha matado el coleguita Así es como, coño, se hace Vale, está debajo de las chapas Coño Se tiene que ir este, eh Que pasa, que soy yo siempre el primero que lo lee Vale, pues nada, Silver, tranquilo, tío Putos sinvergüenzas, tío, si esto no puede ser Venga, Silver, ha estado muy guapa la partida, tío ¿Sabes que está flotando? Según te veo esto Si, lo sé ¿Tú sabes que también está flotando en el aire? Si ¿Tú sabes que te va a disparar por detrás un francotirador como no te muevas? Si Algo así me sonaba Aquí todos flotamos No, no, este más literal que nunca, eh Vale, no, si, más Vale, bien, hijo de la gran puta Joder, cabrón Tomalo, dos a la vez Es que, ¿por qué coño se pone este de pie? Creo que el que yo haya saltado un par de veces ha descubierto Si, ha influido No, 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 simplemente veo ahí toda una maraña de rectángulo rojo y digo, bueno, pues... Ay, como odio eso, tío Pues mira que me he pasado un rato saltando, eh He visto un montón el triangulito rojo y digo, venga, yo disparo ahí A alguien le tengo que dar Pues mira que me he pasado un ratito saltando, eh Muy elegantemente He dañadido De que estaban campeando como perra No Yo acabo de respawnear Joder Que rico, voy 522 Dios mío, son malos tus francotiradores, eh Los míos Los de tu equipo Bueno, déjalo Los estoy cazando, tronco, pero con tiros en la cabeza A todos y cada uno de ellos Es que tú eres pro, tío Me he cargado A cuatro seguidos He de repetir que voy 522 No Coño, esperes, que este es tu segundo día, no Primer día Con el juego No me jodas, tío Jajaja Coño Así se va Bueno Ya empezamos a A atacarnos A atacarnos ante los escobros Eh, Nixon Un salgo más en tus vídeos que los míos No, no, no Te iba a preguntar, eh Cuando viste tú a No, que cuando viste tú a Bench el Decir que este juego era una mierda Muchas veces No, te lo digo porque él tiene unas 900 y pico horas 990 Exactamente Lo tienen hasta aspeado Hostia, Franco tirado Aquí está la munición ¿Se la has tu working now? Ya ¿O se la yo? Ese que nos ha matado Jajaja Yo estoy oteando el horizonte Con una mira de hierro A ver quién es más chulo que yo Ya, yo sé que no te ha matado Aunque no sé por qué Pero si te vas a atacar He localizado a uno y todo Qué pro que soy, tío No Me ha matado Son patéticos ustedes también disparando, eh Yo voy con un Yo voy con el G53 Yo salvo a ti Disparo que he hecho Mucho disparo en la cabeza que he dado Tío, ¿por qué he respawneado en tu culo? Porque respawneas conmigo, cabrón Si él está de franquete va a salir siempre Playa, playa, playa Lo he marcado y todo Hostia puta Uy ese, y ese, y ese, y ese Y todos los que están respawneando ahí Cagón puta, ya está Joder Hay gente aquí Va Bueno, por lo menos tiro que he hecho, tiro que he tocado chicha Hostia, me ha perseguido el tío Yo no estoy dando ni una, tío Me he cargado dos ahí Una patrullita entera que había ahí Me he cargado dos Pero, a ver Distancias de cuánto? 300 metros, 400 Uh R para coger recon Yo quiero esto Venga, que vas con mi flanco tirador ahora Bueno Hostia tío, con esto, con esto sí que sí Con esto sí que sí Con esto sí que sí Si, también Pero al menos ha respawneado ahí, no? Que cabrón, dito Está entretenido con otro francotirador Pues no te pongas de franqueta, tío ¿Qué quieres que te diga? Franqueta? No, no, digo que yo está entretenido con otro No, si yo me voy a poner de franco Ya que en mi equipo no sabe hacer nada de franco Primera vez que he oído a alguien decir franqueta Si Palabras acuñadas entre nosotros ¿Queréis ver a un Sniper Pro? ¿Queréis ver a un Sniper Pro? ¿Queréis ver a un Sniper Pro? Pues toma RPG Pro ¿Queréis ver a un Sniper Pro? ¿Queréis ver a un Sniper Pro? Vale, gracias por atropellarme, macho ¿Lol? ¿Qué le he dado? No, si a ti no te digo No, no A ver Hostia, franco tirado Franco tirado Está solo Pero macho, respawne Nueve de vida ¿Cuando? Coño, pero si es que... Nueve de vida Coño, me ha matado Sifilis, tío Sifilis What the fuck? Joder Si es que están aquí ya, me cago en su puta madre Ven aquí cabrón, no vas a coger la bandera Joder Una boteleta y todo Mira, hasta aquí le está jugando a Battlefield 3 Russian Edition Russia ¿Quién? Un contacto que tengo ya aquí en el Este ¿Tiene la versión rusa? Sí, en el Este, tú lo has dicho En el Origin Lo... Lo... Le salió más barata, supongo You could say Hombre, yo tengo el premium ruso, así que... Ah, pero no cambiará nada, ¿no? No, no, no Ni cambiar el idioma ni nada Ni cambiar el idioma ni nada Me van a campear, lo sé, pero... Pero ahora pregunto yo, ¿en Origin por comprar cosas rusas no pasa nada? En teoría no En teoría Mientras no te descubra... Huelva, hijo de puta, Sergio Está jugando Cabrón Hijo de puta Está jugando Pues dile que sea una, tío Ahora no... Está jugando el cabrón, lo estaba... Da igual, hemos ganado No quiero saber cuánto he quedado Cuarenta y ocho veinte Me quedo obvio Seis veinte Seis veinte